¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Hola! Tú no eres el mal listo del grupo, ¿verdad? Solo por joder te va a matar. Solo por joder te va a matar. Solo por joder. O sea, porque desde luego no. El mal listo no eres. ¡Pobre NPC haber estudiado! ¿Sabes lo que te quiero decir? Si te... Yo le estoy dando tiempo. ¡Mira, mira, mira! ¡Que lo consigue! ¡Que lo consigue! ¡Lo hizo mi gente! ¡Lo hizo! ¡Aprendió a bordear! Inteligencia artificial. Ahora sí, muérete. Vale, perfecto. Un logro, ¿eh? ¡No! O sea... La verdad es que no, pero... Pero al menos puedo luchar. Al menos... Eso que se lleva, ¿no? Espérate, quiero comprobar una cosa. Eh... Uh... Requiere nivel 100. Bien... Vamos a maxear el abrir cerraduras. Tenemos 500. Literalmente. ¡Qué diversión! ¡Flipa! ¡Ah, sí! Eh... Y en este... maravilloso gameplay... De... De... Como... Levelear... Abrir cerraduras... Irónicamente... La manera... Más rápida... Es... No abrir la cerradura. No... Tocazar... Pelebre... Puede... Es... ... ... ... ... ... Vale Quiero saber Cuantas Gampuas Serían un nivel Vale, ya estamos en el 77, ¿no? Vale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Buenas demon Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Vale Cada Cada una rota Es un Uno por ciento Porque en el veinticinco Estábamos más o menos Por el veinticinco por ciento Pues a lo mejor A lo mejor nos renta Unirnos al Al gremio de ladrones Solamente para el comerciante Que por cada Compra En plan Por cada Voy a decirlo Momento Es En plan Por cada dos días Más un poquito Es Tien Canzúas ¿Y demon? Sí, llevamos Un Antes lo miré Llevamos ya 70 horas Que es loco Ah sí Te colagueé A ver ¿Y tal? ¡Vamos! 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 Es una trampa que no caes siempre y cuando no... ...no vayas por donde nunca hay que ir. Por el centro. ¡Vamos! 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 Y aquí está la salida. No, no es la salida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pensaba que le iba a afectar a él también No quería pillar eso Vale